Pues hombre, yo creo que va a empezar a evitar la primera saga, es un buen resumen. La misma, Quentin. Es Shen, Elise. La hacen con el primer pick de Sivir. Pero bueno, al menos, oye, le han quitado dos personajes a la composición de Fnatic. Fnatic que vuelve a jugar desde el lado azul, Quentin. Los fans, insisto, exactamente los mismos. Baros Oriana. No entiendo nada, no entiendo nada por qué Leches ha elegido Unicorns of Love, el lado rojo, después de la que les ha caído. Estrategia chupifantástica. Chupifantástica, Raro, es la primera vez que te digo eso, eh. Estamos hablando de un equipo que se llama Unicorns of Love. ¿Cómo quieres que no utilice presiones un poco moñas? Pero bueno, fíjate, Raynover ha piqueado ese Olaf. Antes lo comentabas, Olaf. Es una muy buena decisión a estas alturas del partido, Quentin. Si miras los dos primeros picks de Unicorns of Love, yo al menos ahí veo bastante CC, el provocar, la maraña. Todo eso se lo pasa por delante de Raynover. Probablemente va a ser él el que juega Olaf en la jungla. Lo puede llevar Huni en la tol y vamos a suponer que lo lleva Raynover. Porque Quentin con la ultimate, todo eso da absolutamente igual. Fíjate en la cara de Pobreo. Es un jugador, Quentin. Este no es como Febiven. Este suele sonreír bastante, especialmente en fase de Pixie Man. Eh, que Febiven hoy ha roto la estrategia histórica de no reírse. Ha dicho, hoy sonrío, porque hoy es un día especial, porque hoy nos plantamos en el Mundial. Porque hoy llegamos a la segunda final consecutiva del equipo. Evidentemente, es lo que hay. Por cierto, mucho cachondeito, comentario que llegaba de Amazing por Twitter, que solo hoy uno de estos dos equipos va a jugar al LOL. Pues Amazing que se prepare, no sea que la semana que viene le toque también pasar por la piedra. Y perdón por la expresión, pero esperemos que me equivoque y tengamos un mejor de cinco más espectacular. Sé que esto va 1-0, pero es que viéndolo delante, yo no lo compro, no compro que se remonte. No, no, para, no, para. En fin, Braun junto a Lucian para Unicorn Soul Love cambian todo el equipo de lo que nos enseñaron antes. Twitch para Reckles, el Impy Style, pero si ya está civil, no puedes elegir Twitch. Puede intentar obtener resultados distintos con la misma composición, es una auténtica tontería. Obtener resultados distintos haciendo exactamente lo mismo en la mayoría de ámbitos, es una tontería. Darum, tengo que ponerme como Emilio Duró. Para decirlo así, decimos la de Emilio Duró. Si haces lo de siempre, pasaba lo de siempre. Si tienes resultados diferentes, tendrás que hacer cosas diferentes. Ahí está, ahí está. Vamos a ver qué hace Fnatic, tampoco hace falta reinventar la rueda. Ese Urgot está pasado de moda ya. Uf, madre mía, va a ser Rumble para Huni Quentin. Ese Azir que repite para Febrien una vez más. Es que miras la composición de Fnatic y todos son pricks de primera línea para ellos. Todos son pricks de máximo confort. Es un equipo, Quentin, que puedes banearle lo que más te molesta y poca cosa más, porque cómodos van a estarlo sobre la grieta seguro. Vamos a ver... ¿Irelia a medio? Irelia, bueno, sí, ¿por qué no? Pero una vez más, si quieres jugar este tipo de composiciones, quizás deberías haberte buscado una de Carrey y Quentin, que tenga un poco más de fuego, ¿no? Lucian, hay pocos privilegiados, en mi opinión, que hoy en día sepan jugarlo en competitivo y sacar del carro. ¡Bang! Por ejemplo, AD Carrey y DSK Telecom es uno de ellos. Uno, para mí, uno de los mejores Lucian del mundo. Pero Quentin, con todos mis respetos, Bardax, a pesar de ser un enorme jugador, dista mucho de ese nivel. Y me sorprendería mucho, si yo sea de paso, verle sacando el carro con ese personaje. En mi opinión, Unicorns of Love debería ir a por la cerdada. Quentin, debería ir a por Twisted Fate. Es real con aplastar. ¿En serio? Sí. Es que mi mira Power of Evil está triste, tío. Rarum, si este era el plan, vamos a ver cómo funciona. En Unicorns of Love, perdón, en Fnatic, lado azul, repiten la segunda partida, cambian prácticamente todo el equipo. Huni, que va a jugar con Rumble, Reinover con Olaf, Feviven y Rekles, que repiten con Azir y con Sivir. Y Jelustar con Alistar. Todo el equipo, Quentin, mantienen dos picks. Los chicos de Fnatic en las filas de Unicorns of Love tendremos a Bicic Saxxy con Chen Horo, que le robaba esa Elise a su compatriota Reinover, Power of Evil, con la exploradora más molona de todo el League of Legends, con el Real, Bardax, con Lucian. Y a su lado el tío del mostacho, Haile San, con Raun. Y Quentin, déjame que te diga una cosa. Dentro de todos los escenarios posibles, no me parece una mala idea piquear ese Real, precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? Por la posible falta de daño que va a tener Unicorns of Love, o que tenía Unicorns of Love hasta ese pick de Real, con el Real medio y Lucian. Puede funcionar bastante, bastante bien. Y ya veremos cuál es el desenlace. Aún así, opinión. Yo creo que para jugar Quentin así hubiera sido quizás mejor piquear Corki y hacer una composición de doble de carry. Tenías frontline de sobras, pero bueno, con Ezreal, Quentin, Ezreal, con Eplastar, Gujarrún y que ya sabemos todos por dónde va el tema. Vamos a ver qué tal Power of Evil con ese personaje, Quentin. Pero no sé a ti, tío, pero a mí se me ha roto un trozo del alma al ver a Power of Evil con un posado tan, tan serio. Este chico normalmente no está así. Está siendo un diarrado, Fion, sonriendo. Power of Evil, devastado. Bueno, de Power of Evil lo entendemos. Bueno, y ahora que lo piensas, lo decidieron también porque están machacando a Unicor Soblog. Sí, pero ha sonreído antes de empezar. O sea, que tampoco era tan, 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 tan. Quentin, digamos que no hace falta ser Nostradamus. Te iba a decir Nosferatu. Era otro N. No hace falta ser Nostradamus. A ver, aquí tenemos un Nosferatu y se llama Keireth, que vendrá luego a hacer la lección americana con Sitox. Os recordamos que ayer ya se quedaron muchos chopeos por el camino cuando preguntáis, Quentin, ¿qué son los chopeos? Pues, pues, modificaciones de fotos, viñetas, donde, bueno, pues podéis incorporar cualquier temática de League of Legends o cualquier temática nuestra en particular, del equipo DSL. Podéis meter a Satanic Storm, a Weho, yo que sé. Hay un montón de gente para incorporar. No solo Keireth, Sitox y yo. Pero ayer quedaron muchos en el tintero, raro. Y había algunos muy buenos, así que yo os invito a que nos sigáis mandando. Ya nos han llegado algunos. Y nos siguen, bueno, pues, llegando algunos comentarios, lógicamente, por Twitter. Gracias por hacernos trending topic hoy, otra vez. Y otra vez, no hay cambio de líneas. Hostia, sí, tercer trending topic en España. Me gusta, chavales, me gusta. La verdad es que podéis seguir spameando ese hashtag LCS al Mundial para contactar con nosotros. Durante las pausas sacaremos los tweets molones, que se nos gusta, Quentin. ¿Y durante las partidas a uno, Caio? Y durante las partidas también, ahí las dadas. Así que ya sabéis, si os lo corráis un poquitino, a lo mejor salgáis aquí en pantalla, Quentin. Pero bueno, sin más por estar aquí otra tarde aguantando este par de locos. Ya nos lo estáis currando bastante. Mira, Reckless. Ahí está, bailando, danzando. Vamos a tener líneas estándar una vez más. Y esta vez, por favor, no dejéis a BicicSaxi solo. Que se lo llevan, Quentin, que se lo llevan. Sí. Ay, BicicSaxi. Claro, nos llegan preguntas. Lo que pasa es que esta pregunta que vamos a enseñar ahora en pantalla, es algo que yo creo que ni tú ni yo tengo la respuesta. ¿Por qué Unicons of Love saca un Ezreal mid con Aplastar si la aguja rúnica no sirve en el medio ahora? No es que no sirvan en el medio. El tema está en que ahora no convierte todo el daño en mágico. Entonces, aquí, el problema que tenemos, Rarum y yo, yo creo, y la duda que tenemos todos, es dónde está la sorpresa si es que la hay. Podría ser, Quentin. Podría ser que tuvieras sorpresa. Un poco de crédito. Hay que darle sin duda a Power of Evil, pero sí que es cierto, Quentin, que si va a enseñarlos lo mismo que estuvo de moda hace unos meses. Me temo que eso ya lo hemos visto, señores, y sabemos de sobras que aquí no va a funcionar. Aquí tenéis al amigo Reynover limpiando campamentos. Ataca muy rápido, que no os confunda. Es la pasiva. Por cada porcentaje de vida que le falta se le suma. Por cada 1%, tienes un 1%. Efectivamente. Hay en daño de ataque. Hay en daño de ataque, en velocidad de ataque. Se le permite hacer el limpiado que estáis viendo ahora. Aparte de las hachas, Quentin. Es rapidísimo, ¿eh? Es realista. Limpia, limpia, cosa fina. Pero bueno, Quentin, se admiten apuestas. Ya que no podemos apostar sobre el ganador, vamos a apostar sobre otra cosa. En caso de apostar sobre algo, somos unos adictos al juego. A este juego en particular. Quentin, ¿cuántos minutos tardará Reynover en gancaar la tope? Pues yo creo que esta partida más. Y te diré por qué. Porque es que gankear a un Ramble contra Shen tiene pocas probabilidades de éxito. Salvo countergank. Pero de buenas a primeras... Sí me gusta, Quentin. Sí me gusta. Llevándolo todo un paso más allá. Sí, es que lo veo complicado. Porque si vas directamente de frente, Ramble no tiene CC. Bueno, tiene un slow y tal. Pero bueno, no es el mejor ejemplo para poder ir a gankear, creo. Y desde luego la A, pues, corre que da gusto. De hecho, yo lo que... Y además, las veces que hemos visto a Reynover, ya lo plantean mucho más a incorporarse directamente desde la jungla, ¿no? De buscar uno contra uno a Joro con Fantasmal y tal. Es algo que le ha gustado hacer bastante con este personaje siempre que lo ha jugado. Y a mí, si yo fuera Unicons of Love, me preocuparía. Tiene Sound Ramble que está formando totalmente gratis. Es verdad que sepa aguantar. Pero es lo que pasa, ¿no? Cuando flexpiqueas la línea que vas a mandar contra Juni. Sí que es cierto que Shen es un flexpick. Un flexpick que podría haber ido al rol de support. Pero Quentin lo han desmentido. Lo han desmentido rápido. Solo permite a Juni hacer lo que Juni hace. Fíjate, de momento, Joro ya está al menos cerca de la top lane. Hay dos guardianes de visión total en esta línea. Uno por la propia línea. El otro en el tribus. Menos mal, Quentin. Menos mal. Que esta vez no dejan al pobre Bicic Saxxy solo. Joro asegura muy bien la top lane. Quentin, ese guardián de visión total, es muy bueno. Y ahora tiene una buena mano para meterle daño aquí. Ahí llega para aplastar. A ver, Juni, cómo sale de esta. Tiene que utilizar el flash, el rap, el diegara, joro, el daño, el mordisco. El kokum puede impactar a la arañita. Juni, el arpón, el escudo y se salva. Espérate que se lo mete bajo torre. El arpón, el flan, el visitante. Primera sangre para Juni, con Shoglove. Bien, Quentin, bien. Esto es lo que nos gusta. Quentin, por esto Juni, con Shoglove está hoy aquí en semifinales. Han podido adaptar su juego de lo que han sacado en el primer encuentro para aprovecharse de Fnatic aquí. Bien, Quentin, bien. Paso número uno conseguido. Se ponen por delante en este early game. Aún así, no os engañéis, todavía queda muchísimo trabajo por delante. Consiguen matar a Juni. Quentin. Sí, pero el problema... Primera sangre para Bixixaxi. Y ese Gen ahora ya está en una zona de seguridad bastante buena. Sí, el problema no hay con todo esto. Se va a comprar el hábito del espectro y contra Juni ya no debería tener problema. El problema es ese, claro. Bien. Ahí está el hábito. Sí, pero el problema que yo veo es que ahora mismo no ha perdido mucho. Aquí tenemos... Bueno, vamos a incorporar un poco más de comentarios que nos llegan vía Twitter con ese hashtag. Ahora cuando lo tengamos preparado. Y, hombre, en botlane... Bueno, más lo mismo lo de antes. Se verá que Lucian contra Civil ya está puseando. Y está diciendo nuestro amigo MrBlackJesús, Chai2XD. Please, Quentin, estáis hablando de Power of Fibro, en el que se sacó un Baru Smith AP en una final. No, no, AP no lo ha jugado en ningún momento. Y seguro que tiene algo planeado. Si lo que tiene planeado es este Edredd, vamos a ver qué tal funciona. Porque de momento habría partida Kog'Maw. No ha sido sorprendente. Y creo... Este es real, Quentin, pero de momento está tirando por unos derroteros que no son bastante conocidos. Ahí está ese brillo. Gujarrónica probablemente en camino combinada con el filo del Explorador. Mientras tanto ya vemos como Renover va a tirar a por ese rescoldo de Bami. Joro, inteligente otra vez Joro. Quentin, piedra de visión. Bien. Aún así, fíjate que está haciendo Renover. Está controlando la parte de la top lane para que no lo vuelvan a tocar a su compatriota. Lo están viendo, tiene que utilizar el Fantasmal. Cortaba el paso a BicicSax y Juni sacando el pecho. 53 súbditos a 40 a pesar de haber dado esa primera sangre. Y tampoco es que Shane Quentin sea uno de los personajes más difíciles de farmear del juego. Significa que Juni está haciendo un muy buen trabajo. Ya con el disfraz encantado. Diento de Nashor en camino para Feiven. Ahí tampoco nada nuevo. Y fíjate, esto es otro de los atributos claros de Fnatic. A pesar de que han dado la primera sangre. Esos son 400 de oro más la asistencia de primera sangre, 200. Porque Joro no se va a repartir con nadie. Que se escapa de ese ganqueo fácil. Pero lo que te iba a comentar, fíjate cómo se está reduciendo la diferencia. Ahora tan solo en unos 400. Yendo a menos progresivamente. Progresivamente. Sí, lógicamente el equipo que tiene Fnatic no es que escale 100% mejor en early. Tampoco es que el de Unicorn solo sea una maravilla. Yo creo que la única línea que tiene es claramente mejor. Es el tema del botlane. También quizá la jungla. Depende de cómo se le dé. Por cierto, mira el amigo de Ezreal quema la leche por Reynover. Sabían que había pasado por aquí. Iba a buscar el rojo. Y no va a tener oportunidad de robarlo. Viene también Feiven para ayudarle. Pues ahí sí que hay una diferencia. Ahí sí que hay una diferencia bastante significativa. Pero parece que esta partida de Unicorn solo la va a vender más caro. De momento. Juro que viene en medio. Kokune buenísimo. Limpiar de Feiven también. El salto con el soldado. Qué rápido ha estado. Bastante rápido, sí. Bastante, bastante rápido Quentin. Ha salido bien de ahí. Guardian de Visión para protegerse del flanco inteligente. Sabe que el diveo es una amenaza muy real cuando te enfrentas a Elise. Están Tohuni pacientemente esperando en el seto a que Bicic-Saxi resete la línea. Ya tiene Reynover esa espada del acechador. Como muy bien predecía Quentin. Todavía no ha aparecido por la top lane. De hecho, no ha aparecido por ninguna de las líneas. Se está dedicando a farmear. Y a pelearse por la visión con Joro. Pero te digo, me gusta muchísimo esa piedra de visión con Elise. Está jugando exactamente la partida que tienen que jugar. Ahora solo le faltaría meter un poco más de presión en dragón. Y asegurar ese primer objetivo. Y el early game hubiera sido inmaculado por parte de Joro. Con la ultimate intentaba snipear ahí Feiven. No le ha salido bien. Y Quentin aquí en la top lane exactamente lo que te comentaba. Fíjate que no... En fin. Y Zixaxi a partir de ahora no debería tener ningún problema con Juni. Con ese hábito del espectro. Con el propio kit de Shen. Quentin puede estar muy tranquilo. Además, por el temor de provocar bajo torre. Juni no puede acercarse a meterle presión en ese estado. Así que va a tener una línea bastante cómoda. Y era tan sencillo como hacer lo que ha hecho Joro. A ver si se repite de cara a las próximas partidas. Pero sin duda el jungla coreano Quentin demostrando por qué antes lo comentábamos. Que era una de las claves de este partido. Tenerle controlado. Sí, pero tenerlo controlado tampoco es hacerle primera sangre. Porque 80 minions. Lo mismo es que lleva Shen por mucho first blood que haya. Es que no hay más. En fin. Independientemente de esto viene Joro a gankear bot. Vamos a ver si Juni con su block pone el 2-0 en ese marcador de muerte. Solaf está cerca. Así que podemos tener el countergank. Chentan. Una de las cosas que vimos a Reynouber. Acuérdate cómo dejaba las veces que ha elegido a Olaf. Cómo dejaba de lado, cómo apartaba esas botas. Y directamente iba por la gloria justiciera. Ahí tiene... Bueno, pues directamente ese cristal de rubí para buscar ahora el catalizador. Si es que tiene claro que es el objetivo a seguir. Y van a por Jerustar. No es el objetivo ni mucho menos. Aunque le quitan a mitad de la vida a Hylissan. Alzaba el escudo. Joro. Que insisto, está preparado. Pero Fnatic es que no entra. No sé si es que han cambiado la tendencia en Juni con softball. Pero el caso es que no están entrando en el baiteo. Y como tú hablas de la diferenciadora. Poco a poco va a menos. Por cierto, gran combo de Reckless. Ah, con un Arminio. Madre mía, joder. Se ha equivocado. Pero bueno, por lo menos ha dicho hola. Se ha dejado ver, Quentin. Eso aún así es algo malo. Porque le está dando libertad a Raynover. Para como imagino podremos ver. O al menos lo podéis ver en el minimapa. Ahí está. Robándole los picuchillos. Casi. Lo consigue robar. Power of Evil. El amigo Raynover se quedaría... Con ese campamento también se va a hacer... Los Crux. También conocidos como los Golems, Quentin. Buenísimo último parte del señor Juni. Llegaba a ultiar y no ver el daño verdadero. Le ha echado otro golpe más. Y kill para Fnatic. Kill directamente para Feviven. La primera muerte del equipo en la partida. Y ni susto ahí, eh. Y la ventaja que tenían en top... Pues la han perdido. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. Ahora mismo además le han dado... El kill a uno... De los más peligrosos. Para mí el segundo más peligroso dentro de Fnatic. Van a llevarse por supuesto esta torre. Otra vez, Quentin. Empieza Fnatic generando las ventajas por la top lane. Factor común en el primero y en el segundo partido. Por eso tengo tantas ganas de verlos contra origen. Para ver cómo Swat se defiende de esto. Va a ser impresionante. Mientras tanto, Bicic Saxxy. Tiene ese rescoldo de Bami. La diferencia de oro. Que no solo que haya desaparecido a raíz de esa primera sangre. Sino que Fnatic pone el 1200 de oro a su favor en el marcador. Kill infinito cercano para Bardax. A ver si el combo de pasivas con Brown puede tener alguna utilidad. 122 súbditos. Reckles, Quentin. Minuto 12, casi 13. Eso para una de carries. Una auténtica monstruosidad. Tormento de Liandris ya para Huni. Ahora Bicic Saxxy va a estar en problemas. A lo mejor no trabó ni cuidado. Y Alustard tiene ulti. ¿Cómo está esperando a que llegue todo el CC? Llegaba el pulverizar. Reynovel se acercaba. Hachazo. Aunque está Paolo Fibol. Otra pasiva de Brown. En daño la ulti. Reynovel. A ver cómo sale esta. Está en problemas. Fanta el mal ulti. Y kill para Paolo Fibol. Bien. Y hacía un poco de Dover Xen. Quizás demasiado confiado. Reynovel, Quentin. Y Alustard no estaba en peligro. Ni mucho menos tenía la ultimate. No había bastante daño. Porque Power of Fibol no estaba cerca como para matar al support. Pero sacaba el morro. Reynovel no tenía destello. Y conseguirían matarlo. Evidentemente que no tiene destello. Porque va con el Phantasmus. Como comentábamos antes. Esto va a significar el primer dragón del partido para Unicorns of Love. Bien, Quentin. Bien. Pero aquí viene la trampa. Y esa trampa que hemos comentado tantas veces con Fnatic. No es el primer early game que le debemos perder a Fnatic. Esto ya no sorprende a nadie. Quentin es a partir del minuto 20, 25, 30. Donde tienes que demostrar que eres mejor equipo de Fnatic. Que esta fase de líneas se parece demasiado al solo Q. Esto es lo sencillo, entre comillas, de un partido en competitivo 5 contra 5 de LCS. Lo difícil, Quentin, viene cuando te tienes que juntar como equipo. Guardar como equipo. Controlar objetivos como equipo. Pues espérate que como equipo van a diviar a Vardas. Y en el teleport también. Está le siguiendo daño a la ulti. Buena ulti de Huni. Kill directamente para Reckless. Visita chique. Rapiña a Alistar. Pero van a por Shen. Se quiere meter bajo torre. Tanquea Huni. Los martillazos. El taladro. Los golpes. Llega Reynovel en aplastar. Y kill directamente para otra vez. Se viven. Que Rapiña con los soldados. Y Rarum. Espérate que Reynovel puede caer. La pasiva de Braum. ¡Sí! Ulti. Y espérate un golpe más. No. Lo bloquea Felipe Porche. ¿Acaso? Ezra no tiene ulti. El flash tampoco impacta. Y Febien puede ser el que caiga. Llega en los saltos. Dispano místico. La pasiva. El limpiar es bueno. Pero otro kill para Power of Feeble. Para por Huni. Ahí está la pasiva de Braum. Seguía pegando Reckless. Otro disparo místico. Buen escudo. Y espérate. Que puede saltar. Hay Power of Feeble. Le dar por el flash de Reckless. Y un que se quita kill para Power of Feeble. ¡Sí, señor! Quentin. Aplausos para Carritos de Feeble. 3-0 ahora mismo. ¡Ulti kill para Power of Feeble! Esto les anima seguro, Quentin. Aún así, abajo a la derecha no parece muy risueño Power of Feeble. Cara de concentración del Milainer. 4-0. Vamos a ver qué sucede, Quentin. Pero acaba de dar un mazazo bastante aceptable. Se llevan la torre de bot. Es la primera torre. Los chicos de Unicorns of Love. Que no quieren despedirse tan rápido de esa final. 1.400. 1.500. De diferencia. Ahora en el marcador a favor de Unicorns of Love. Vamos con la repetición de lo que sucedía aquí. El diveo a Bardax. Llegaba la ultimate de Shen. Llegaba el teleport de Rumble. La ultimate que tiraba a Juni. Inmejorable. Freía a Bardax. Y Reckless con el autoataque. Lolas hiteaba a Bicic-Saxi. Y se llevaba a Yellowstar. El pobre su portero al que tanqueaba los corretazos. Aparecía Febi en Bicic-Saxi bajo torre. Como animal encerrado, Quentin. Ahí Febiven se lo pinchaba. Reynover sacando el pecho. Quizás demasiado. 3 cargas. 4 cargas de la pasiva de Brown. Utilizaba la ultimate al instante. Febiven se colocaba para protegerlo. Ese mordisco invernal. Le activaba la pasiva a Febiven. Hylissan con el escudo. Saltaba protegiendo a Real suficiente para que Power of Evil se llevara el kill. Y después a por Juni otra vez. 3 cargas Reckless. Se colocaba delante. Con ese escudo de mana absorbería el disparo místico. Pero no el siguiente buena alteración arcana de Power of Evil para colocarse en buen ángulo. Machacar a Juni. Y Quentin castearía la animación de la ultimate. Tenía visión Reckless. Aún así no se desplazaba lo suficientemente rápido. La de carry de Fnatic. Terminaría cayendo. Echo de Luden. Quentin. Minuto 17 casi para Power of Evil. Muy malas noticias para Fnatic. Vamos a ver qué sale de él. Pues van a repetir la jugada. Otra vez Yelustan en el cabezazo. Bueno, deja Bardas fuera. Ahí está Cuchillo de Mulán en teleport. Un gol, pero necesitan dos más. Lo consigue Reckless y kill para Reckless. Ulti también, tanto de Ezreal como teleport de Sen. Y Rarum. Ah, y el town de Visichachi pues se ha metido en un problema. Otra vez Yelustan no tiene más nada. Cuchillo de Mulán llega Olaf el vikingo. Ahí está kill para Reckless. Y Fnatic que vuelve a recuperar la ventaja en oro. Se ponen un poquito por delante. Nada que ver con la anterior partida. Sí. Pero que siguen delante, ¿sabes? Siguen, siguen por delante. Han respondido muy, muy rápido a las acciones de Unicorns of Love. Otra vez cae Bardax, Pentin. Está siendo uno de los eslabones más débiles. Vamos a ver qué pasa con Huni. Está subiendo, está subiendo Pobrofield. Con Pobrofield puede Quentin. Está en problema, Huni. La pasiva de Brown no sale de esta. Él lo sabe. Tiene que jugarse la kill para Power of Evil. 5-0, Ezreal. Y ahora... Era uno de los puntos clave para la victoria de Unicorns of Love lo que comentábamos. Subirse al carrito de Pobrofield. 5-0 ahora mismo. El crack de Unicorns of Love. Vamos a ver si... Quentin... puede llevar a los suyos al 1-1. Va bien, va bien. Va por buen camino. Desde luego, esta partida quizá mejor que la anterior. Además, como muy limpios. No hay mucha movilidad en los miembros de Fnatic. Si te fijas, Reckles no, Huni tampoco. Es verdad que tienen bastante velocidad muy bien. Es un poco que se viven y Jerostar sí tiene algo a lo que pegarle el cabezazo. Sí, pero en general tampoco. Es cierto que Jerostar no debería ser el objetivo. Olaf. No debería serlo, pero tampoco es que sea tanta tontería ir a por él. Y de momento, pues Fnatic que tendrá que arremar. Un minuto para el próximo dragón. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Ezreal que va camino ya de lo que debería ser o el Rabadon o el Zonya. Y este Ezreal AP que enchufa, ¿eh? Y eso que el daño ya no es mágico. Nos estáis comentando hace un rato por Twitter con ese hashtag de LCS al Mundial que era también para limpiar las oleadas. Bueno, no es mala idea. El problema que hay es que la única manera... Y es cierto que es lo más habitual en el estilo del explorador. Hay veces que hay gente que opta por la espada del acechador. Yo no soy muy fan de eso, literalmente. Desde la AP, digo. Bueno, es un poco un tanto de CC, Quentin. Pero bueno, de todas las maneras, Fnatic que le va a costar más ganar este segundo mapa. Veremos si lo consiguen. Toca remar, hombre. Les toca remar. Que no se diga que no han sudado, Quentin. Y ahí pillaban directamente a Hailey-San. Pone el gol para tener visión. Hachazo de Rey Nobre. El salto. La ulti, la ulti. La ulti es espectacular, pero no va a llegar el resto. No, no, no. Ey, se amaraña en toda la boca. Pero vaya ulti, ¿eh? Una ultimate, Quentin. Buena ultimate. Las pica bien, Huni. 0-3-4. El crack coreano no está brillando tanto en esta partida como en la anterior. Eso es bueno para Unicorn of Love. Vamos a ver qué hace Febiven con esa bala explosiva. Con ese tomo amplificador, Quentin. Ahí pueden salir unas cuantas cosas. Bastón del vacío. Rabadon. Por lo tanto, ese dragón es uno de los objetivos claros para Unicorn of Love. Lo necesitan. Como agua de mayo parece que Fnatic va a pasar de él. Y cuidado porque Fnatic está muy loco. Se están yendo hacia el Nashor. Cancelan el dragón instantáneo en Unicorn of Love. Tienen este guardián de visión que destapa al pato de Fnatic. Así que, Quentin, esto es dragón directo para Unicorn of Love. La diferencia de oro 1K a favor de Fnatic. 3-1 en el marcador de torres. Eso le está pasando factura a Unicorn of Love. Quentin, minuto 20. La torre de medio de Fnatic todavía aguanta. Necesitan esa torre en Unicorn of Love. Sí o sí. A ver si se juntan a seguir un poquitín. Bueno, hay una cosa que nos preguntaba. Lo habéis visto hace un rato sobre Kikis. ¿Qué había pasado con Kikis? ¿Se había abandonado la competición? ¿O no tenía equipo? ¿O se iba a pasar algo parecido? Bueno, pues hay que recordar que está en el equipo de Gamers 2. Y se la jugará en principio contra Gambit por llegar a ser equipo DLCS. Al mejor de 5. ¿Se sabe que va a ser contra Gambit? No, digo que en teoría. En teoría. Creo que se anuncia mañana. Pero no me hagas mucho caso. En el caso es que Raru sería interesante. Lo veremos. Estaremos atentos. Quentin, fíjate en la build de Joro. Botas de reducción de enfriamientos. Me gusta. Elise Support Style. Interesante sacar todas las marañas que puedas. Y fíjate este tweet que nos mandaba Adrián Robles. Piquear es real. Con Smite, DAP en medio. Todo el mundo dice que no funcionará. Funciona. La magia de League of Legends. Quentin, claro que sí. Claro que sí. Este juego es maravilloso, Quentin. Ay, Raru. Teleport. Vamos a ver. Otra buena última parte de Huni. Llega el primer al port. No impacta el segundo tampoco. Vardax. El sacrificio de Lucian. Y esto que tiene pinta que se va a quedar aquí. No hay muchas más historias al respecto. Yo no he esperado un poco más de acción. Pero bueno, solo por sacarle a Visi Chachi el teleport. Bueno, en ese sentido sí que puede ser rentable. Es verdad que has perdido un auto importante y además el teleport de Huni. Fnatic, que no está en condiciones de buscar el Nashor que tanto le gusta. Corre de Azir que se llevaba a Ezreal. Y luego Jero Star está buscando el combo. No tenía rango. Ahí está el pulverizar al suelo. Como te gusta decir a ti, si no os ha pasado esto nunca no habéis jugado suficientemente alista. No, 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 así de claro. Y la prueba de ello es que hasta los jugadores profesionales, Quentin, de vez en cuando pifian este combo. Mientras tanto, Unicorns of Love agresivos se juntan para asediar. Pero les falta su componente clave para el asedio. Es Power of Oil. Fíjate la cantidad ingentes que te huele ver desde aquí, Quentin. La única liga en la que vemos algo parecido es en la LCK. Por eso las comparaciones entre Fnatic y los equipos coreanos. Fíjate los guardianes de visión que tiene Fnatic en la zona del rojo de Unicorns of Love. Es que es una atrocidad. En fin. Por lo tanto, Power of Oil sigue metiendo caña. En la calle central utilizaba esa ultimate. Feiven va con ese bastón del vacío que comentábamos antes. La torre de top. Que puede caer. Cuidado aquí. Ya llegaba el town, Reynovel. Esquivaba la ulti de Brown con la suya. Se van a llevar la torre en Unicorns of Love. Bien, me cuento. Sí, es un objetivo más. Hay que recordar que Huni no tenía teleport. Así que en ese sentido van a sacarle partido con el objetivo. Vamos a ver en medio. Azir contra Ezreal. Por cierto, bastón de vacío para Feiven de segundo ítem. Sí, sí. Ahí está. Mucha resistencia mágica o bastante resistencia mágica en las filas de Unicorns of Love. Además, es un buen juego de hunting para contrarrestar el punto de poder que está ahora mismo sufriendo en la composición de los unicornios. Con un Power of Evil tan fuerte. También mucha resistencia mágica en Bicic Sacsi. Tiene ese hábito el espectro. Gotas de Mercurio. Power of Evil. Ay, Joro. Que debería hacerse el medallón Solari de hierro. Probablemente son sus planes con esa gema vivadora Quentin. Y el manto de anulación. Esta partida que está siendo mucho más disputada a este minuto. Fnatic. Creo que ya había terminado la partida. Nos gusta Quentin. Nos gusta. Ahí estaba el rabadón que comentábamos. Listo ya para Power of Evil. Quentin. Punto de poder importantísimo. Fíjate cómo va repartiendo Ultimates por el mundo. Retro vampírico para Reckles. Otra vez el encantamiento verde para las botas. El dragón en menos de dos minutos. Hasta ahora han sido todos para Unicorns of Love. No pueden permitir Fnatic que se hagan con el tercero. Ahí estaríamos hablando de una ventaja demasiado significativa para los unicornios. Quentin. Partida que se calma. Y es ahora, Quentin. Es ahora lo que comentábamos antes. Puedes ganarle el early game of Fnatic. Eso no es complicado. Lo ha hecho bastante gente. Lo que no ha hecho la mayoría, por no decir nadie, es ganarle el mid game of Fnatic. Es ganarle esta fase del partido. Esta fase tan estratégica. Tan de equipo. Donde gana el mejor equipo. Literalmente el mejor equipo. Así que vamos a ver qué planes tiene Unicorns of Love. Pero es aquí donde tiene que demostrar que ha venido aquí a ganar y no ha venido aquí a morir. Bueno, Rarum nos está preguntando en el chat si vamos a tener hoy cuenta Quentin como ayer. Sí, además os voy a avanzar que hoy tenemos doble protagonista. Es una historia en paralelo. Bien, Quentin, bien. Sí, no es a lo mejor tan intensa como ayer. Pero bueno, seguimos con los comentarios que nos llegan desde Twitter. Como este último de nuestro amigo David Vázquez. LCS al Mundial. Power of Evil es como un pepinero. Nunca podrá demostrar todo su potencial sin un mejor equipo. Bueno. Es una opinión. Es una opinión, sí. Palillo un poco para Giants. Es respetable. Y cuidado con Jolo. Madre mía, el daño. Llegaba también la ulti por parte de Juni. El Rapper no tiene objetivo. La ulti era también el hachazo y kill directamente para Juni. Hylissan con la ulti, pero Rey no vestía con la suya. El town se impactaba. Se ve fuerte Reckles. Tiene el rojo. Va por Braun. Aguanta bastante, pero ahí están los críticos. Otro más kill para Reckles. Kuchia, un brazo. Power of Evil. ¡Uy! Le falta un poco de daño. Y Torre que se lleva. Mientras tanto, Feviven. Dos muertes y Torre para Fnatic. Ay, Hylissan. Esto es lo que a Fnatic se le da bien y le gusta. Sí, aquí es donde te ganan, Quentin. Aquí es donde te ganan las partidas. Y ya lo ha vuelto a hacer Fnatic. Va a hacerse también con este dragón que comentábamos. Era tan importante para Unicorns of Love. Es esta la fase del partido que es muy difícil ganarle a Fnatic. No la fase de líneas. La fase de líneas más o menos se la han ido ganando diferentes equipos a lo largo de todo el split. Pero estos minutos, Quentin, aquí es donde son un verdadero equipazo. Donde son una pandilla de tiranos. Reinover se la está jugando mucho porque aquí te puede caer una ultimate real en cualquier momento. Pero bueno, una ultimate real que no va a llegar dragón el primero del partido para los chicos de Daylord. Y Quentin, a ver, ahí está. Te iba a decir, a ver si nos pone la repetición, macho. ¡Qué timing! Empezaba todo con esta cazada sobre Joro. Se llevaba un arpón, se llevaba dos. La ultimate de Rumble era bastante, bastante buena. La de Ezreal conectaba con Reckles. Y fíjate aquí, Hylissan se queda solo. Ese provocar es muy bueno de Bixixaxi. Y Reckles ve al support totalmente desprevenido, desprovisto de daño por segundo. Sí que es cierto que Power of Evil ha estado a punto de cepillarse a Reckles. Pero no lo ha conseguido. Y mientras todo eso sucedía, Fediven pasa de todo. Y se llevaba la torre de medio. Pero es de eso, Quentin. No puedes dejar a Brown solo sin daño por detrás. Porque evidentemente Reckles va a verlo. Reckles tenía el bufo rojo. Y Hylissan no es más que una piñata grande. Y bastante dura de matar. Pero bueno, veremos cómo progresa el partido. Quentin. La diferencia de oro a favor de Fnatic. Otra vez fijaros en las diferencias entre el rol de ADCarris. 2.200 a favor del niño prodigio. A favor de Reckles. En la towing creo que estaban casi empatados. Hylissan y Bixixaxi. Ya tiene el Zonya Schoening. Un kit de Teamfight excelente es el que tiene ahora mismo Rumble. Y Quentin, todos sabemos cuál es el próximo paso. Fnatic quiere estrenar. Sí, es el próximo paso. El próximo objetivo que tiene el equipo. Pero bueno, eso no. Quita a Rarum que tampoco lo tengan que hacer a pecho descubierto. Vamos a ver qué es lo que puede pasar aquí. Y desde luego, pues Fnatic que se lo va a tomar con calma porque lógicamente ahora mismo es Unicorn solo. El que está por detrás, sí. Pero no es tan importante como para arriesgarse. Jugar a cazadas es algo que se le da bien a los de Daylord. Y espérate que esta puede ser una. ¡Hachazo! Ahí está la ulti. Llegaba el salto. Aparece Rey Nover. A aplastar el combo. Pilla Gelysan. Para por Power of Fever. Buenísimo ulti por parte de Huni. Kill directamente para Jail. Usted se lleva a Racha. Dos muertes. Tres para Fnatic porque holo es el siguiente. Kill para Rey Nover. Y esto es inhibidor de medio. Hablaba de las cazadas. Pues mira, si antes lo digo, antes ocurre. Esto es prácticamente el 2-0 seguro. Porque van a intentar acabar del tirón. Tienen tiempo de sobra. Son Lucian y Sen los que defienden. Tienen el sacrificio. Nada, nada. Se van a ir. Al Nashor. Al Nashor directamente Quentin. Pobreo Fever. Utilizaba una alteración arcana hacia adelante. Cuando Fnatic estaba avanzando. Y tenía que corregirlo con el destello. Un destello que después echaría en falta cuando Huni le tirara la ultimate encima. Qué pena, Quentin. Qué pena. Unicorn solo lo estaba haciendo bien. Pero no lo suficiente. Como para ganarle al vigente campeón. Ahí está Nashor para Fnatic. 7k, 200 de ventaja. 5-2 en torres. Vamos con la repetición. Aquí Haile San se aventuraba a la oscuridad. Y encontraba un monstruo. Todo Fnatic ahí esperando. La alteración arcana al destello posterior. La ulti de Huni era inmaculada. Fíjate como Yerostar se lo cepilla con la colleja. Y Huni con ese lanzallamas. Se bajaba a Joro para que Reynower lo las giteara con la E. Quentin Rabadon ahora mismo para Feiven. Sanguinaria para el amigo Reckless. Y también vara innecesariamente grande. Huni lo que mete ese ahora no tiene nombre. Pero también Reynower. Y cuidado a la cazada. Es a lo que tiene que jugar ahora mismo Unicorns of Love. El problema es que claro. Cazar a uno la vez es bastante complicado. Bailarín para Bardax. Power of Fibble. 5-1-0. Otra vara innecesariamente grande. Y un tomo amplificador. Ya veremos por dónde nos tira. El Relais es un objeto que está bastante bien con este Real. Por cierto, Quentin. No sé que sea todavía más difícil escaparse de él. Ya, 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 Reckless. Ulti de Cibirc. Magnífico el combo de Jelo. Gustavo intenta salvar a Suadecar y lo va a conseguir. No me lo puedo creer. Se van en la cara de Juni Consolov. Y además se están preparando el… Apenas se nota que estáis baitando, Reckless. Sí, sí, sí. El Town sobre Rey Novel. Pero le da un poco igual. Bici Chachi no aguanta. Madre mía el daño. Otro kill que es para Reckless. Busca el doble. Mientras tanto, de Ra que muele otro kill para Jelo. Gustavo. Doble kill para Reckless. Solo queda Horov. Y esto va a ser un tanto. Otro para Fnatic. El primero de la partida. Y esto es el 2-0. Ahora sí que sí. Ahí están los tantos enloquecidos. Nosotros también, Quentin. Esto va a ser el 2-0. Fnatic. Que va a ponerse en tres bolas de partido. La torre de Nexo que va a caer. Muro de escudos de Febben. Que no falte de nada, señores. 15-7-8-2 en el marcador de Torres. 12 Ks de diferencia. Y Quentin, a pesar de que ha sido una fase de líneas bastante buena por parte de Unicorns of Love. Han demostrado que pueden ganarle esta etapa del partido a Fnatic. Los de Daylor han seguido demostrando que son imparables. En cuanto la cosa se pone mínimamente seria a tan solo un partido de enfrentarse a origen en la final. Y Unicorns of Love ahora mismo que así entre tú y yo... Vamos, necesito un milagro. Un milagro bien grande, Rarum. Un milagro que... Pues yo que sé cuándo va a llegar. Porque es que ahora mismo esta partida tenía mucha mejor pinta. Acuérdate, RL empezaba a 5-0, hacía un montón de daño. Combo sobre Rekles eran tres cuartos de vida y tampoco tenía por qué ser nada exagerado. Pero la realidad es que no ha servido para nada. En fin. 2-0. Vamos a ver si se celebra con un 3 al final del marcador. Y directamente, pues, esto tiene una pinta muy mala para Unicorns of Love. Era algo que esperábamos todos. Que también tenemos todos la... No sé si decir esperanza hasta que no llegue a las partidas de ver... Venga, Rarum. Esta partida va a ser la que de verdad se rompa... No, no, no. Es que no se ha roto tampoco. 20-0 ya. Falta una para el 21 y la semana que viene cerrar con el 24. Sería un split entero sin perder. En fin. Una situación complicada. Veremos si esto ocurre o no. Pero bueno. Para nosotros llega uno de los momentos que más pedisteis ayer. Que más queréis que subamos a YouTube. Que es uno de esos...